Enfocándonos en la parte más interesante que es la interconectada, es cómo colaboramos con el gobierno para poder agregar y anonimizar datos para dar una plataforma de gestión de decisiones para mejorar la velocidad vial de las ciudades donde operamos. La última información hablando de coronavirus. El presidente Alberto Fernández convocó a todos los gobernadores y al jefe de gobierno porteño para una reunión de análisis. Pero igual el transporte deja un montón de gente afuera si no son esenciales. Por ejemplo, supuestamente el teatro, el cine, hablo de lo que me corresponde. No se toca, ponele, porque puede terminar una función a las 11, te da tiempo para llegar a tu casa. Pero cómo llega el actor, la actriz, el boletero, la vestuarista, ¿cómo llegás? ¿Puedo circular libremente? Por la calle, sí. Desde la cero hasta la seis, solo los esenciales. Mushi, te presento a Live. Laika, te presento a Mushi. ¿Quién es Mushi? Es la mascota de Didi, la plataforma de movilidad que está disponible ya en nuestro país desde el año pasado. ¿Por qué? Bueno, juntos vamos a darte algunas recomendaciones para viajar en auto de manera segura en esta segunda ola. Teco. ¿Conocés este logo? ¿Conocés Didi? Es una aplicación de movilidad que está presente en América Latina, en Asia. Acá estamos muy cuidados con Dr. Mushi de estreno, con todo el kit que nos mandó la gente de Didi. ¿Conocen Didi? Es la plataforma de movilidad líder en el mundo.